saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y hoy está en casa red goblin así es amigos miren nada más qué hermosa pieza esta es la caja número 682 y aquí está la parte frontal les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo vamos a sacarlo vamos a ver qué tal está este duende rojo lo sacamos con mucho cuidado para no maltratar la caja guau 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 este funko pop amigos está guau 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 gu Wow amigos, todavía estoy sin palabras, este es uno de los mejores Funko Pots de 2020. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Les gustó? Déjenmelo saber en los comentarios. Pues como ustedes saben, este es otro Funko Pots de la New York Convention o la New York Comic Con del 2020. Desde que lo vi dije, este sí viene a casa y la verdad que está increíble. Yo le doy un 10 de 10. Enki. Mira. Ay, enki tan bello, ¿verdad? Con este Red Goblin hemos visto un Funko Pots más de la New York Convention en este canal. Los invito a que estén conectados porque próximamente les voy a traer más Funko Pots de la New York Convention. Bueno amigos, como siempre, regálenme un like, suscríbanse a este canal y compartan mis videos. Los invito también a que vean los otros videos de Funko Pots que tengo en el canal. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Chao. 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 Esta fue una producción de Fuerte Forever. Chao. Chao.